Tienes prisa por encontrarme y luego al rato por alejarte Tú, sólo tú me das amor sin amor Soy espejo de tus ideas y mientras tanto me desesperas Yo, sólo yo te doy amor con amor ¿Por qué quieres confundirme? ¿Por qué no jugar más limpio en el amor? Yo, sólo quiero amarte más Tú, sólo quieres lastimar Ya no me gustes, no me interesa tu amor ¿Dónde está, amor? Yo, sólo quiero ser tu andar Tu marinero de alta mar Ya no me mires, ya no me inquietes, no Soy espejo de tus ideas y mientras tanto me desesperas Yo, sólo yo te doy amor con amor ¿Por qué quieres confundirme? ¿Por qué no jugar más limpio en el amor? Yo, sólo quiero amarte más Tú, sólo quieres lastimar Ya no me gustes, no me interesa tu amor con desamor Yo, sólo quiero ser tu amor Yo, sólo quiero ser tu andar Tu marinero de alta mar Ya no me mires, ya no me inquietes, no Yo, sólo quiero amarte más Yo, sólo quiero amarte más Tu marinero de alta mar Ya no me mires, ya no me inquietes, no Yo, sólo quiero ser tu andar Tu marinero de alta mar Ya no me mires, ya no me inquietes, no Yo, sólo quiero ser tu andar Quiero ser tu almacén Pero puedes dar un saludo